Aparentemente se estaría pensando de parte de Senasa de hacer una vacunación total y después a los 60, 90 días los terneros. Y hasta el otro año no habría más vacunaciones. Esto todo es un proyecto, hay que ver, hay que conversar, cada uno tendrá opiniones, hay zonas donde esto lo ven complicado, pero bueno, será cuestión de ponernos a tratar de, entre el disenso, buscar un consenso entre todos. Se habla de que se podrían ahorrar alrededor de 15 millones de dosis, ¿eso es una buena señal para el productor? El tema, viste, siempre que uno pueda ahorrar o dejar de pagar es bueno, pero el tema sanitario es prioritario y yo creo que tenemos que acordar, el sistema de vacunación, donde los productores entiendan que la vacunación es una inversión y no un gasto y bueno, veremos cómo seguimos adelante.